En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los resultados federales del PRD propusieron modificar vía un decreto el gasto asignado al Fondo Nacional de Desastres Naturales, pues los 6.300 millones de pesos autorizados no cubren la emergencia que enfrenta el país. Pidieron que la federación incluya en el Fonden a los municipios michoacanos afectados. Pensar que con ese recurso va a ser suficiente e imposible. Entonces vamos a hacer la propuesta. No se puede por mandato constitucional modificar el presupuesto en curso, pero el presidente de la República puede proponer una iniciativa para que se modifique el presupuesto. Aureole señaló que tan solo el Estado de Guerrero solicitó 5 mil millones de pesos para enfrentar los desastres, cifra que según el diputado podría aumentar. Si nosotros modificamos la ley y en lugar de ser 6.300, lo subimos a 10 mil, a 20 mil o a 30 mil, además traen un subejercicio brutal a estas alturas del año, pues no habrá este riesgo, sino habrá mayores condiciones para que se sepa exactamente a dónde se fue el recurso. Los 100 diputados federales del PRD donarán 30 días de su dieta para apoyar a los damnificados de México por la tormenta tropical Manuel. Acordamos en nuestra mesa directiva aportar 30 días de salario, 30 días de dieta que nos permita constituir un fondo. Silvano Aureoles dijo que es la primera vez en la historia que un grupo parlamentario dona un mes de dieta para apoyar a una contingencia. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.